Para arrancar este video les voy a mostrar el chiste de la semana, del mes, del año, bueno, quizás de los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Este es el chiste. El FMLN le acaba de decir al pueblo salvadoreño que el FMLN siempre va a estar en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que ellos llegaron para quedarse y que ahora que ellos van a ser los dirigentes del FMLN, este jamás va a salir del corazón de nosotros. En ese momento ustedes están viendo las imágenes de cuando ellos llegaban, se presentaban, así es, para poderse inscribir y ser de esa manera los secretarios generales, ¿verdad? El secretario general del FMLN, el chino capirucho, como secretaria adjunta Marleni Funes. Veamos en este momento ese video épico, ¿verdad? En el cual ellos dicen que ya la hicieron, ya conquistaron el mundo con ser los secretarios generales del FMLN. Bueno, ahí se encontraban viendo todos y con ustedes ese momento épico, ¿verdad? En el cual ellos se sentían como pavo real. Sentían que el mundo estaba a sus pies. Pero no crean que esto es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que todavía el chino se atrevió a decirle al pueblo salvadoreño que ahora ellos van a estar en el corazón de todos y cada uno de nosotros y que nunca van a salir. Aquí estamos, para reencontrarnos en el corazón del pueblo. Para abrazar, reencontrarnos, instalarnos y nunca más salir del corazón del pueblo. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Acá estamos con Marleni Funes, que nos hemos inscrito como fórmula para secretario general y secretaria adjunta. Bueno, y a nosotros, ¿qué nos importa, verdad, mis amigos? Así es, porque estos piensan que el pueblo salvadoreño va a salir corriendo alegre, feliz y contento de que ellos están siendo ahí inscritos, ¿verdad? Para ser el secretario general del FMLN y la secretaria adjunta. A nosotros es donde nos sale sobrando unas cuantas carretilladas de pepino. Al chino Capirucho todavía no le ha dicho, ¿verdad? Quizás su familia, no sé, no le han dicho que ese partido es un cadáver y que ellos lo único que van a hacer es terminar de hacer que desaparezca de una vez por todas hasta el polvo, mis amigos. Que ya no quede nada, absolutamente nada. Así es, de eso podemos estar seguros. Todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, podemos estar seguros que con esto de que el chino Capirucho y Marleni Funes sean el secretario general y la secretaria adjunta, podemos estar seguros que jamás va a volver a tener nada el FMLN. ¡Todita! El pueblo salvadoreño ya se lo demostró y se lo dejó ir, tal cual como dice don Dago, ¿verdad? Hasta el pecho, adentro Cujutepeque. Ellos nunca hicieron nada por el pueblo salvadoreño. ¿Por qué no lo hicieron? Porque les faltaron lo de hombrecito. Si no, pues preguntémosle al mismo Mauricio Funes. Al bolito curetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal, y que algunos dicen que hasta coquero. ¿Qué es lo que él piensa? ¿De qué es lo que le faltó a la oposición para hacer las cosas bien? Le faltaron huevos. Efectivamente, eso es lo que les faltó. Dios me guarde. Bueno, por otra parte, les quiero mostrar cómo también reaccionaba ante esto Walter Araujo. Y esto le mencionaba, acá se los comparto, él les decía, tanto como Marlene Funes, así como también al chino Capirucho, les decía, bien contenta la caballa. Así es, porque en esta imagen, ¿verdad? Vamos a mostrárselas por acá a ustedes, ahí, fíjense, percátense, cómo se encuentra riéndose, ¿verdad? Cabal, como lo dice Walter Araujo ahí, bien contenta, entre comillas pone él, la caballa. Feliz, contenta, ¿verdad? Así es, está riéndose a carcajadas ahí, mis amigos. Por otra parte, también les quiero mostrar cómo algunas declaraciones que brindaba Marlene Funes, ella dio a conocer que, bueno, que tienen el apoyo de lo que son las organizaciones que respaldan al FMLN, que conforman al FMLN para manejar el partido. ¿Y cuáles son, dirán ustedes? Bueno, aquí están, miren, mencionó el Partido Comunista, las FPL, póngale coco y póngale queso. El ERP, el PRTC y la RN. Por lo cual, para el pueblo de Salponero es de alegría saber que ahora sí se acabarán el partido de una vez por todas. Vamos a escuchar por acá las declaraciones brindadas por Marlene Funes, donde ella menciona estas organizaciones y que, bueno, son las que están respaldando el partido. Vamos a escucharlo. Hoy, junto a Manuel, representamos la unidad del FMLN. Y yo me debo de sentir satisfecha de decir que hemos recibido el respaldo de comandantes del ERP, del PRTC, del Partido Comunista, de las FPL y de las cinco organizaciones. Y aquí están, y aquí están los compañeros. Aquí anda el comandante Lino del Bajo Lempa. Aquí anda la compañera Irma de Guadalajara. Aquí anda los compañeros de Guarazán. Aquí está la gente de Chalatenango. Aquí hay gente de la libertad. Y también tenemos a los capitalinos que nos están apoyando. ¡Qué palom! Bueno, y tiene, ¿qué es lo que piensan ustedes de ese respaldazo con que cuenta el FMLN? Mire qué organizaciones. El Partido Comunista, las FPL, el ERP, el PRTC y la RN. ¡Qué hijo de la hacha, verdad! Esto sí, como dice la diputada, está yuca. ¡Qué palom! Definitivamente que ahí sí entra lo que dice el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Así es, cuando él menciona que a estos le falta toleque para el peso. Son palmados, pues. O sea, de verdad, son palmados. A la oposición en general le falta toleque para el peso, dice entonces ahí el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y de eso, bueno, nosotros sabemos que tiene toda la razón. No nos oponemos. Así es. Esa es la verdad. ¿Les guste o no les guste a todos y cada uno los opositores a las cosas buenas que están ocurriendo en nuestro país, Salvador? Y si no me creen, preguntémosle a la abuelita, así es, ¿qué es lo que piensa de estos opositores, verdad? Que en ningún momento apoyan las medidas del presidente de la Bukele. Abuelita, por favor, sáquenos de una duda. Diga, ¿qué es lo que piensa usted de todos estos los cuales critican las acciones del presidente de la República, Nayib Bukele? Pues a mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Vieron, ¿verdad? Como la abuelita no anda amagando. Se las deja ir al estilo de Don Dago. ¡Todita! Bueno, dejemos entonces por algún momento a Marlene Funes, así como también al chino Capirucho. Pero continuemos en el mismo partido. Continuemos con estas locuras las cuales les agarra a los del FMLN y a toda la oposición. Imagínense que ha aparecido por ahí Lorena Peña diciendo que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene un troncenter. Así es. Acá se los muestro para que vean, mis amigos. Un troncenter, dice que es lo que tiene. La exdiputada del FMLN, Lorena Peña, manifestó en una entrevista que deben dar una batalla más consistente. Esas son las primeras palabras que ella brindaba. Bueno, como oposición tienen, o como FMLN, tienen que dar una batalla más consistente a lo que es el presidente de la República, Nayib Bukele. Por lo que hizo un llamado a los simpatizantes a crear un troncenter. ¡Qué palo! En donde participen de manera voluntaria para atacar al presidente de la República, Nayib Bukele. Esas eran las palabras que daba, nada más y nada menos que Lorena Peña, ¿verdad? Alguien que en este momento no goza para nada del apoyo del pueblo salvadoreño, tal cual como todo su partido FMLN. Ya a todos estos el pueblo salvadoreño los mandó a penasapos al río Salguate o a ver si ya puso la tunca. ¡Pobre cosita fea! Así es que escuchemos esto para que no digan que simplemente se los mostré y que estaba solo escrito. Se los voy a mostrar. Vean por acá. Por otra parte, creo yo, de que nosotros debemos dar una batalla más consistente con contenido, pero también con técnica en las redes sociales. Al bagazo, poco caso. Lo de las redes sociales no es un chiripazo, como decimos. Eso se organiza, eso se estructura. Eso tiene disciplina, eso tiene puestos de mando. O sea, Bukele tiene Trump Center, o sea, puestos de guerra para eso. Entonces nosotros deberíamos, aunque sea voluntariado, organizarnos mejor en esa cancha y no dejarlo al chiripazo. Va a haber un tuitazo, a ver quién lo... No. Eso debe organizarse como corresponde. Bueno, y se encontraban escuchando las declaraciones por parte de Lorena Peña. Quien está diciendo que, ay, que no, pues tienen que unirse para esto, porque no es algo que está... Simplemente hay que a ver qué sucede, si le pegamos o no le pegamos a través de las redes sociales. Que no es un chiripazo. Que hay que, bueno, estudiar lo que es un sistema y toda la cosa, ¿verdad? Así es que ahí tienen, ¿verdad? Mencionando que tienen que unirse y tienen que crear un Trump Center, como lo tiene el presidente Nayib Bukele, para batallar, dice. En otras palabras, Lorena Peña se encuentra mencionando que no es sencilla la cosa, que no es solo desoplar y hacer botellas, eso de tener éxito a través de las redes sociales. No, ni mierda, esto no es vergon. Bueno, pero a todos estos opositores se les recuerda que por más que estén planeando estar en las redes sociales o lo que sea, ellos no van a tener el apoyo, porque el pueblo de Salvadorño los mandó a peinar sapos arriba de ese cuate o a ver si ya puso la tunca. Y les dijimos ¡pum, pum, 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 pum! Así es, tome su pan con chumpe. Bueno, ahora quiero mostrarles también algunas declaraciones que brindaba Walter Araujo, así es, ante estas palabras que estaba dando Lorena Peña, y él le dice lo siguiente. Ver, puntos suspensivos, después Gá, dice la ladrona que Nayib Bukele tiene troncente. Así es, no es ni troncente, sino que troncente, ¿verdad? Eso es lo que dice que tiene el presidente Nayib Bukele para poder estar combatiendo, ¿verdad? Eso es lo que ella dice. Más sin embargo, nosotros vemos que lo que tiene el presidente Nayib Bukele es el apoyo del 99% de la población. Y eso le guste o no le guste a la oposición. Y recuerden, la misma oposición mencionaba, la mayoría manda. ¿Cómo fue? Esta es la democracia. La mayoría manda. Te guste o no le guste. Así es, le guste o no le guste. Así es que ¡salud! Pues hasta la vista para todos esos opositores. No importa cuántos se encuentren hablando en contra del presidente Nayib Bukele, el pueblo los manda a peinar Zapos Ríos al Cuatro y a ver si ya puso la tunca. Y les decimos ¡tumblimbli! Muy bien mis amigos, hasta acá con este corto informativo de este momento. Espero que haya sido de su agrado, pero les invito a dejar su like y a compartir. Y nos vemos en otro segmento informativo, acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Peticiones, hasta la próxima. Disfruten el fin de semana.